La Secretaría de Salud informa que la influenza es una enfermedad respiratoria que en temporada invernal se contrae más fácilmente. Cuídate, lávate las manos, tose cubriéndote la boca con el pliegue del codo, abrígate, come frutas y verduras, evita lugares concurridos. En caso de presentar algún cuadro de fiebre alta, tos o dolor muscular, no te automediques y acude a la unidad de salud más cercana. La vacuna se encuentra disponible en todos los centros de salud. Secretaría de Salud, Gobierno del Estado. El alcalde capitalino Mario García Valdés anticipó que los elementos que por algún motivo no pueden portar armas de fuego debido a su edad, o bien a que no acreditaron las pruebas correspondientes, serán nuevamente capacitados en la materia o reubicados en otras áreas. Mario García sostuvo que la acreditación para portar armas se basa en tres lineamientos, que ya no pueda ejercer el oficio, quien pueda ameritar una capacitación, o bien elementos que tendrán que ser reubicados a otras áreas, las cuales podrán ser administrativas, inteligencia o análisis. Sostuvo que con recursos del Subsemún se prevé comprar más armas para la policía capitalina. El secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, Jesús Conde Mejía, explicó que el recurso público programado para las campañas políticas no se encuentra en riesgo ante la proximidad del inicio del proceso electoral 2015. Mencionó que las modificaciones a la ley electoral del Estado no impactarán directamente sobre el presupuesto extraordinario que se programa para los años en que hay elecciones. La situación que actualmente se enfrenta en el país en cuanto a la inseguridad no es privativa de México, sino que es universal. Sostuvo en entrevista el general brigadier diplomado Estado Mayor, Miguel Amado Jiménez González. Señaló que existe mucha preocupación por parte del pueblo de México, por la inseguridad, y quieren tener más información y conocimiento de lo que está pasando y hacia dónde va el destino de México, aseguró el general. Esta y toda la información que surge desde este momento la encuentro aquí en nuestro portal de internet www.planoinformativo.com Yo soy Ana Fonte, buenas tardes.